Yo sé que no podemos cambiar agua a vino Pero cada quien puede coger su destino De gracia a la luz que alumbra mi camino Con mi bash me muevo y con mi sound me ilumino ¿Por qué es tan difícil? Yo no sé por qué será ¿Por qué el mundo sufre? Yo no sé por qué será ¿Por qué la vida dura? Yo no sé por qué será Mira, ¿por qué será? Yo no sé por qué será Somos los genios de esta lámpara Bring in your dreams to esta realidad En este mundo le dimos la verdad Somos los genios de esta lámpara Bring in your dreams to esta realidad En este mundo le dimos la verdad I don't know what this may seem I think you think you're dreaming in your dreams So make sure you know Is this where you want to go? So can you take it? And will you make it? Just hold on, gonna raise it tonight Hey Is this where you want to go? Pa' progresar hay que meter la conciencia Is this where you want to go? Live in a polfa de competencia Is this where you want to go? The world goes round even sin tu presencia Is this where you want to go? Metele mano a mano, no tienes ciencia Somos los genios de esta lámpara Bring in your dreams to esta realidad En este mundo le dimos la verdad Somos los genios de esta lámpara Bring in your dreams to esta realidad En este mundo le dimos la verdad Oh 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 Esta realidad, en este mundo digno la verdad Somos los genios de esta lámpara Bringing your dreams to esta realidad En este mundo digno la verdad